Nuestra misión es ser la universidad de las empresas y eso lo dice desde el minuto cero, no lo he inventado yo. En esta línea, sin embargo, sí que queremos transformar esa relación de varias formas. Hay una pata que es lo que llamamos las dos T's. Hay una T de intensificar la transferencia. Nosotros hacemos investigación, pero investigación y desarrollo más de que hay, porque entendemos que nuestra vocación es trabajar en la transferencia de todo ese conocimiento a las compañías. Esa la tenemos que intensificar y para nosotros es muy natural en el área de salud, en el que somos un actor muy importante y no gracias a mí, gracias a todo lo que ha hecho el equipo y el rector anterior. Hay otra parte que es la transdisciplinar. Esta es la segunda T. ¿Por qué? Porque sabes que mi background o mi carrera profesional combina el mundo académico con el desarrollo profesional en empresa. Entonces, da igual, piensa en cualquier industria que quieras, lo que ocurre es que se mezclan las distintas profesiones y los distintos niveles académicos. Bueno, pues eso lo estamos reproduciendo aquí de manera intensa. ¿Por qué? Porque así nos aseguramos que nuestros egresados nadan como pece en el agua cuando llegan al mundo de la empresa sin que haya esa brecha que los empleadores siempre nos demandan. Otra parte tiene que ver con el desarrollo competencial. Fíjate, todos hablamos del catálogo que nos ha diseñado Bolonia, pero es que los empleadores nos piden que vayamos más allá. Por ejemplo, ya no les vale con que desarrollemos competencias como trabajo en equipo. Cualquier compañía actual está trabajando en un modelo de metodología ágil, así que nuestros estudiantes de grado, de formación profesional o de posgrado ya tienen que salir siendo fluidos, trabajando en sprints con metodologías Scrum, es decir, ya tienen que saber trabajar como ahora quieren las empresas. Ese es un ejemplo, ¿no? Y así hay todo un catálogo competencial. Y la última es la adecuación dentro del marco que podemos de las titulaciones a lo que demandan las compañías. Y este año ya hemos lanzado nuevas titulaciones como Business Intelligence trabajando con las Big Four o Ingeniería Matemática y más que estamos ahora en el proceso de trabajo con la agencia y con las empresas para que salgan el próximo año académico. O sea que vamos a hacer un giro significativo en muchas áreas, especialmente en el área de la tecnología, para trabajar con las empresas mucho más cerca.